Esto tiene sabroso Carlito Pacaya, tu canción, vaya Para ti, amigo Así que el del mes, amor, que vivimos tú y yo Así fue nuestro amor, amor de estudiante Me acercaste a un jardín y luego beso que una flor Así fue nuestro amor, amor de estudiante Solo para mí queda recordar aquel amor que vivimos tú y yo Ese amor, 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 amor de estudiante Ese amor, 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 que no es como antes Ese amor, 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 amor de estudiante Ese amor, 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 que no es como antes Amor, amor, amor de estudiante Amor, amor, que no es como antes Y recordando esos amores Y recordando los viejos tiempos Cómo no seguir extrañándote en mi vida Cómo no seguir recordándote Cómo no acordarme aquella noche de pasión, mi amor ¿Dónde? En el oscuro, en la habitación 2 Uy, un karaoke incluido, Fernando Si me acuerdo cuando cantabas Te salían gallos Pero si te quería, mi amor Así te adoraba mi vida Y ahora Ya no te extraño más, mi amor Ahí queda que gasté Hasta ahí quedó todo Quédate con mis recuerdos y con mi billetera Y con esa poquita cosa que está a tu lado también si deseas Ahora le dices marido a esa cosita que tienes a tu lado Qué pena, mujer Y lo peor Con el mejor de mis amigos Cómo con el mejor de mis panas Con por el ser Maestro Viene A su salud Nick Fernando A la soya de Fernando Pinta Ay Diosito Como en los viejos tiempos, amigo Como en los viejos tiempos Es historia pa'lante Para Bella Vista Burger Sandy Fernández Amiga, amiga Dime eso para amarte La traición que tú me hiciste La estás pagando Te burlaste de mi amor y mi cariño Todo y sincero Todo y sincero Vayas donde vayas tú nunca serás feliz Tu castigo se va a verme feliz Y muy feliz Y muy feliz ¿Dónde está la familia Hidalgo? Al fondo, al fondo, al fondo Para la cumpleañera Felicidades El mejor día de mi amor El mejor día de tu vida Y disfrutar conmigo y la rumba Tu grupo cinco estrellas El mejor regalo Mi amor Tanta coincidencia Fernando Hoy tenemos Tres cumpleaños Tres cumpleaños Tres Y los mejores de nuestra vida Y el mejor regalo De nosotros Mi corazón Está sufriendo por culpa de De una mujer Que no me supo corresponder Mi corazón Está sufriendo por culpa de De una mujer Que no me supo corresponder Amor, cariño Nunca te faltó Mi amor Qué pena Que no soy correspondido Solo yo sé Que la quería Y que la amaba Más que a mi vida Solo yo sé Que la quería Y que la amaba Más que a mi vida Sigue, 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 sigue A nuestros amigos en los Estados Unidos Los amigos en Europa Un abrazo gigante Desde el Ecuador Desde el 593 Fernando, no se olvide Para Jorjito Durán en España Opa Para mi pana El chicherito El chicherito Eso Allá en España Le enviamos un abrazo Jorjito Durán Amigo Amigo de la Rumba Amigo de la El chicherito El chicherito Al chicherito ¡Gracias!